El gesto de la reina Leticia que molestó al rey Felipe y recayó en zarzuela. Este pasado martes 29 de marzo el rey Felipe y la reina Leticia han protagonizado un tenso reencuentro con Pablo de Grecia y su esposa, Marie Chantal, durante la misa funeral de Felipe de Edimburgo celebrada en la abadía de Westminster, Londres. Según ha podido saber Pilar Herr, la relación entre los primos hermanos es cordial y buena. Sin embargo, de sus respectivas mujeres no se puede decir lo mismo. La pelea entre ellas es antigua, remarcó la periodista en Sálvame. A raíz de este nuevo encuentro, resultó inevitable para la prensa rosa no hacer especial hincapié en la sonada indignación de la princesa consorte de Grecia, tras el irritante gesto que tuvo la monarca nacida en Oviedo para con su suegra, la reina Sofía, en el año 2018. En concreto, cuando terminó la celebración del Domingo de Resurrección en la Catedral de Palma, la reina consorte de España decidió apartar de mala manera a sus dos hijas para que no se tomaran una fotografía con su abuela, marcando un antes y un después en el delicado vínculo que ya existía entre suegra y nuera. Lo cierto es que aquella polémica actitud por parte de Leticia Ortiz fue replicada a nivel internacional. Por supuesto, se supo que no solo molestó notablemente al rey Felipe, sino que también recayó con fuerza en el Palacio de la Zarzuela. Las cámaras captaron el momento desagradable entre las monarcas, y la imagen dio la vuelta al mundo, rezaban diversos portales locales. Finalmente la escritora especializada en la realeza señaló en dicho plato que, a partir de ese momento, Marie Chantal de Grecia se declaró públicamente archienemiga de la reina Leticia por el trato que le dio a su tía política, la reina Sofía. La reina Sofía La reina Sofía La reina Sofía La reina Sofía Gracias.